Están ahí arriba, 22 de mayo, 4 y 43, hermosos. A ver, manifiestate ante mí. A ver, manifiestate ante mí. ¡Oh! ¡Qué chupita! ¡Ah, eso! ¡Ya caerí todo! ven caído caído de cruce 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 Miren el ovni Ahí arriba A la altura del final de la palmera Arriba, en diagonal Al fondo Lo que brilla ahí arriba No, no, no es un avión Un avión no es No se prende y se apaga así de día Ha pasado varias veces por acá El otro día encima de Buondi Había como una guerra Eran muchísimos ¿Por qué descartas avión? Porque el avión no tiene ese desplazamiento Se escucha Por más que esté No, está bien lejos, bien alto Sí, pero no, no es un avión Lo he grabado mucho rato en esta trayectoria Pero ya mucho rato Sí, porque debería desplazarse, ¿no? Ir en alguna dirección Claro, no, esto es más como un vuelo que ha ido así en diagonal Sí, en zig zag Sí, ahí está No es tanto así Por rato se enciende, ¿no? Sí, ahí está Sí, ahí está Pero lo que grabé encima de Caminos del Inca el otro día sí fue demasiado irreal Sí, ahí siempre está mirando el cielo Cuando salgo sí Bueno, algún día nos visitarán Ya nos han visitado Sí 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 Vamos, Tairito, ven A ver dónde estamos No, 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 no Ahí, Rubén Ahí está Ahí está Ahí está Las veces que he bajado la cámara es porque estoy verificando que mi perro esté bien Ya que está suelto detrás mío y estamos en la calle Ven, Cairo, ven Miren, ese es el desplazamiento de un ave Ahí está el ave que se está yendo En dirección opuesta al ovni Cairo No, no Gracias.